Nuevos ganadores, recuerda que solo tienes que dar like, hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de Instagram, taggeando el Dottol Nastra. Suscríbete ahora. Mira lo que está ahí. Oro, 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 oro. Gracias a Alex Diamond. Llegó otra parte del oro. Siempre nos va a llegar oro. Todo eso es de ustedes. Ya yo regalé todo lo que tenía. Miren, el envase vacío allá. Todo lo que está aquí de ustedes. Aparte de eso, nos enviaron dólares. Y aparte de eso, ya cambiamos otra cantidad de dólares y están en peso. Eso es dándole like. Y hola, hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Recuerda que en este like, desde aquí, desde Nueva York, desde Donovan Estudio. Vamos a regalar dólares también. Gracias a Alex Diamond. Cadena, gracias a Alex Diamond. Dinero, gracias a PM Electromuebles. Y gracias también a nuestra gente de caros decoraciones. Los números uno en decoraciones del hogar. De caros decoraciones. Mire, yo estoy en Nueva York ahora mismo. Este es New Jersey, ¿verdad? Sí, New Jersey. Este es New Jersey. Seamos New Jersey. Mira lo que yo tengo aquí. Que lo compré aquí, mira. En todos los lugares del mundo está el Ron número uno, Ron Barceló. Óyeme algo. Mi hermano, qué bueno que sepan. Porque esto es contenido. Vamos a manejar esto desde el ámbito del contenido. Nada personal, porque es mi hermano, mi compañero de labor, de muchos años, del cual, para separarme de ese tipo, la una bomba y los chismas desde el día de la República Dominicana. Mira, me dio lambón por el simple hecho de yo acudir a un llamado de una persona que me respeta y que yo respeto, que tenía un concepto y un proyecto para lanzar una canción en la cual él le tira a otros compañeros del movimiento urbano, pues se tienen su baile entre ellos. Y si ellos se van a tirar, tírense. Y yo digo lo mismo que voy a decir durante varias ocasiones, que ojalá no se me olvide. Si un musicólogo en algún momento decide que yo le hago una reacción, llámame. Y yo te hago la reacción. Mándame la canción en exclusivo y yo le doy. Rochi, tíreme. Fulano, tíreme. Y ya. Yo acudí al llamado. Del Alfa, que siempre me ha respetado. Estando bien o no estando bien con Alofoque. Siempre el Alfa y yo hemos tenido la misma relación y una buena relación abusador. Siempre hemos tenido una buena relación el Alfa y yo. Con o sin Alofoque. Ellos están enemiguitos, él me llama. Ellos están amigos, él me escribe. Igual. Fue que me llama Lambón porque yo le hago una reacción a una canción de él. Cosa, cosa bello. Que él también haría si el Alfa le hubiese enviado la exclusiva a él. Pero el Alfa conoce a Santiago y sabía que, de alguna manera o por algo, Santiago no iba a querer. O no le iba a gustar eso. O simplemente le iba a decir que no. Por varias razones que yo les voy a explicar a ustedes. Aquí todo el mundo sabe, o no todo el mundo sabe. Yo sé que conozco los hierros de mi camión. ¿Qué fue que está criticando este proyecto? ¿Por qué no es protagonista en este proyecto? Porque adivina. Lo que se está haciendo ahora en este proyecto es lo mismo que se hizo cuando se quedaron siendo duros. Y tú lo apoyaste. Porque tú eras protagonista. Ahí sí quedó chulo. Bonito. Qué lindo. Qué bello. Tírenle a Don Miguelo. Tírenle a Secreto y tírenle a... ¿A quién más le tiró? Don Miguelo, Secreto y quién más. A Mozart. Tírenle y a Lapis. Cuatro enemigos tuyos. Excelente. Pero ahora le estás tirando a Crazy. Que es tuyo. Te apoya a tu plataforma. Esposo de Sandra. Que trabaja en el Edificio Rojo. ¿Entendiste? Y a ti. Como que te remene y te choca porque son gente que están en tu círculo. El Alfa está haciendo. Para que tú tengas una idea, Foque. Lo mismo que están haciendo tus programas del Edificio Rojo. Tirándose uno con otro y creando contenido para el público. El Alfa está creando contenido. Yo no sé por qué a ti te molesta ahora si tú siempre has apoyado eso. Y viene con varias cosas súper incoherentes si fuera de lugar. Comparando primero el movimiento urbano con el de Puerto Rico. Estupidez. Grandísima. No tienen el nivel de educación los muchachos de aquí. Aquí hay muchachos que se pegan y no saben escribir. Comparando los muchachos con los de Puerto Rico y los de Colombia y los de Panamá y los de Argentina y los de México que tienen inversiones millonarias. Lo de allá no. Comparando eso. Y diciendo no porque sabiendo que el Alfa tuvo que jugársela pero a un nivel increíble para poder llegar a donde está. El Alfa anda cruzando Chimbala. Lírico en la casa. Los otros se quedan ahí. Ahora tú sabes algo. A nivel cultural tenemos algo nuestra generación. Que hay muchos países que hoy en día. Excepto en Puerto Rico. México que sigue con su ranchera. Hay muchos países que hoy en día no tienen una música de ellos. Del día de hoy. Que nosotros vivimos preocupados porque nuestro merengue. Nuestros merengueros se nos están poniendo viejos lamentablemente. Y vivimos luchando porque no hemos visto un relevo. Manny Cruz y dos, tres. Pero no hemos visto un relevo duro como en los años 80. Y lo que está pasando con el Alfa Músico Urbano y el Alfa. Pasa con todos los géneros. ¿Cuántos merengueros no hay en República Dominicana? No me siento. Desde los años 70. ¿Quién llegó a Viña del Mal? Johnny Ventura y Wilfrido Vargas. ¿Cuántos bachateros no hay desde los años 32? No me siento. ¿Quiénes llenan estadio? Romeo Santos y Juan Luis Guerra. Prince Roy, Vainita, dos tres cositas. Después hay muchísimos bachateros. Durísimos. Que tocan en dos, tres cositas. A veces salen a Colombia, Venezuela. Que siempre son países que no han apoyado culturalmente. Ya. Puerto Rico, ya. Siempre ha pasado. Lo que pasa es que tú vives en la Nacaona. Desconectarte del barrio. Te ha hecho desconectarte de la realidad. Y tu primera pregunta debería ser de ¿por qué está sucediendo esto con el Dembow? Porque hay un muchacho que se llama Lomiel que está rompiendo. Nosotros tenemos derecho también a tener contenido porque no es nada más sin filtro de show. Que ahí venía viéndolo. Soy súper fanático de sin filtro. No vayan a creer los muchachos sin filtro que hablo en contra de ellos. Están haciendo buen contenido que está entreteniendo al país entero. Pero no es nada más sin filtro. No es nada más esto no es radio. No. La música urbana siempre ha dado contenido. Y tenían rato durmiendo los tígeres. Enseñando cadena. Enseñando carro. Enseñando Mercedes. Enseñando baile. Era justo que alguien remeniara la mata para que haya contenido. Y a ti te molesta. ¿Por qué? Porque tú no eres el protagonista de lo que está pasando. Nosotros tenemos algo de nosotros en los barrios. Y con eso se baila en Critorrey, en La 42, en Gualey, en La Javilla, en Maimón. En muchos barrios, muchos pueblecitos. Eso es lo que se baila a la generación de ahora. Y tú venía a compararme eso con Mike Tower, con Fulano. Una estupidez, hermano. Usted vive en la Nacaona. Usted no sabe la realidad de la gente que está ahí abajo. El problema de Alofo es que él habla como fanático. Tú no hablas como comunicador. Y tú estás buscando la aprobación de un grupo que te sigue. Para que ellos digan, es verdad, Fulano tiene la razón. No, el Alfa le está prendiendo la vaina aquí. Y eso está bien. Tú no puedes decir que el dembow es un baile nada más. Porque es una estupidez de tu parte. Es una ignorancia, una incoherencia. Porque si fuera un baile nada más, Rochi no fuera lo que es. La cabra de la vaina. Al que escucha a Rochi. Lo que más le importa es el baile. El dembow tiene concepto. Lo que pasa es que si tú lo miras desde la Nacaona, tú no vas a entender el concepto del dembow. ¿A ti no te importa? Pregúntale a Lomiel qué significa Lupita. No, a ti te importa Mónaco. Que viene de un artista francés, Charles Nabul. Pero no te importa Lupita. Que viene de Chiquito Timbán. ¿Y qué le pasa a Lupita? No, no, que tiene esa niña que no quiere bailar. Entonces, Lomiel dijo, yo voy a poner a bailar a Lupita. Ay, Lupita, sí que sí. Vamos, cinturita, sí que sí. Si es Bad Bunny que hace eso. Si es uno de los tigres. El adiós Carrión. ¡Wow! Y ahí es que está tu problema. Tú estás viendo el dembow desde la Nacaona. En la Nacaona no entienden la cultura ni el concepto del dembow. Y otra cosa que te voy a decir en paréntesis. Atención, Carlos, me gusta este corte. Me estás llamando Lambón a mí porque el Alfa me llamó para un concepto y un proyecto que él tiene preparado. Y que yo sea parte de la difusión y la proyección de ese proyecto. El mismo que le hizo la pregunta a Bad Bunny sobre lo de Lambón en la República Dominicana. Y el mismo que ha estado en contra de que se le diga Lambón a un artista o a alguien. Porque eso no es lamber, eso es josear. Yo estoy joseando. Y si me llama Roche mañana y me dice a mí. Doctor, hámele una reacción a eso. Y ven, vamos a darle duro. Yo se la hago a Roche también. Porque yo estoy joseando, yo no estoy lambiendo. Y si a eso vamos, entonces nadie es más lambón que tú. Y te quiero que tú eres mi hermano. Te adoro con el alma y tú lo sabes. Me voy al fondo del mar contigo. Pero si a eso vamos, entonces tú eres nadie más lambón que tú. Nadie es más lambón que tú. Porque tú sí aplaudió disparate. Y esa canción está buena. Que salió de tu boca y ha salido de la boca de mucha gente. Este concepto y en un momento tú lo hiciste, apoyaste, que le tiraran a peor. Porque ahora le están tirando a Crazy, a Musicólogo y a Roche. Peor. Le tiraron a Pilares, a Lapia, a Secreto, a Mozart, a... ¿A quién más? A Químico. No, a Mozart, Lapis, lo extraditable, Lapis, Mozart, Secreto. No, Lapis, Mozart, Secreto. Lapis, Mozart, Secreto, me falta uno. Tiene que estar la gente de vuelta loca y boceándome la pantalla. Lapis, Mozart, Secreto y Don Miguelo, mi hermano Don Miguelo. Te amo, Miguelo. Ahí sí tú estabas bien. ¡Vamos! ¡Bueno! Ahora no. No, porque no eres protagonista en esto. Porque no te mandaron la canción a ti, porque el Alfa te conoce. Tú le vas por un pero y el Alfa quería hacer su vaina. ¡Cómo le dé la gana! Dí que no, porque, Alfa, ¿quién eres tú? Que tuve una canción ahora y la suelto ahorita. Y el video lo hace en tres horas. El Alfa siempre lo ha hecho así. Todo lo ha hecho así, hermano. Dí que el dembow es un baile. El dembow no es un baile nada más, hermano. El dembow pasó eso, superó eso ya. Y te puedo mencionar tres de las mejores canciones en los últimos años. Titi me preguntó, ganó. Es un dembow. La canta Bad Bunny, que es de Puerto Rico, pero es un dembow. Tiene un concepto. Te voy a poner un concepto más dominicano. La romana. El Alfa y Bad Bunny. Comienza con una bachata. Y yo me quedo contigo. El video es un colmadón. Concepto, hermano. ¿Dónde es que se escuchaba bachata? Los colmadones. Otro dembow grande, internacional. Uva Bombón. Mami, tú estás como uva. Uva Bombón. Uva Bombón. Es un concepto, hermano. No me vengan a mí con vainas. Dicen que baile nada más, no. Los tigres supieron capitalizar eso. Y supieron hacer conceptos de las canciones. Que hay canciones que se han pegado que nada más son bailes. Sí, es verdad. Que tú ni la entiendes porque tú la estás bailando y la estás bailando. Pero tú ves, ¿qué es lo que es con qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Concepto, hermano. Escúchela bien. Y pregúntele a él cómo se sentó en una casa de sin seguro a escribir eso. Mencionando los barrios que él conocía en un motor seguro andaba o algo, lo que sea. Al Alfa, todo el mundo le tira cuando le da la gana. Y todo el mundo lo menciona cuando le da la gana. Y el Alfa callao. Dice que antes no le molestaba. Lo que le decían. Usted sabe que sí le molestaba. Lo que pasa es que se quedaba callao. Y él se la guardaba todito ahí. Porque aquí nadie es pendejo. Se la guardaba ahí. Lo que pasa es que como tú era que le guardaba el secreto, te quedaba callao. Pero hasta tú tuviste enemigos sin querer por el Alfa. De gente que le montaba pila al Alfa y tú eres enemigo de ellos por eso. Lo que pasa es que vuelvo y repito. Como tú no eres protagonista de este proyecto que sacudió el país entero, te quilla. El Alfa está bien. ¿Tú sabes por qué? Porque por lo menos nos dio un respiro a nosotros. De todo esto que estamos viendo ahora. Toda esta farándula sádica que estamos viviendo ahora. Los comunicadores matándose uno con otro. Y el Alfa le puso pausa a eso. Bien por el Alfa. Crazy Design. Tiene su canción y se lleva a los foques. Que a los foques nada más lo llama usted cuando usted tiene un lío. A los foques no le llama usted para promover una canción. Musicólogo. Tiene lo que le dé su gana. Que el Alfa no le promueve una canción dura cuando usted la tira. El Alfa lo llama a usted cuando el lío de Ana Carolina es de los cuernos y la vaina. El perdón, el Alfa no a los foques. Estoy encojonado. Tiene lo suyo, musicólogo. Tiene lo que usted le dé su gana. Con lo que usted se sienta. Con esto, con esto. Si no con esto, también, también y ya. Ah, te va a llevar de uno que vive en la Nacada donde está haciendo su diligencia. Y quiere que desde la Nacadona tú lo escuches. Mentira. Métese para el barrio. Dago al pecado. A ver qué es lo que es con qué es lo que es. Como están haciendo los tígeres súper nuevos. Y bailan los tígeres tratando de hacer vueltas para conectar otra vez. Mira los piquilados como pegaron. Que todo el mundo lo ha dado por muerto y pegaron una canción así mismo. Para allá. Hagan la vuelta. No se den, no se den su estimada. Lo que pasa es que Foque los está comparando con artistas que antes de pegar su primera canción ya tienen dos millones de dólares de inversión. Ustedes no. J1. Todito, sigan trabajando. No se lleven de nada de eso. Sigan. El brujo. Siga trabajando. Que está duro y me gusta el manejo. Sigan todito puesto. A los doctores, voy a tirar una canción ahora, una vaina dura. Te voy a mandar la vaina para hacer una reacción. Yo le voy a hacer una reacción. Que se quille el unicorporal también. ¿Qué fue? A mí me han copiado pilas de vainas. Yo la hago, la video de recién. Eso es contenido. Olvídate del mundo. Yo lo que estoy en apoyar a los tígeres de esta generación. No estoy en contra de ellos. Ahora él está en contra de todo eso. Porque no lo puedes controlar. Como no puedes controlarlo, estás en contra de eso. Vete a ver a Mestizo. Entra. Te voy a decir cómo se llama el proyecto. Entra. A un proyecto que se llama Vibras en Vivo. Para que vea lo que hizo Mestizo ahí en vivo, loco. Con una banda, brother. Tú que hablas. A lo que tú has relajado. Ve a ver, brother. Lo que pasa es que falta ese apoyo tuyo. Y no que tú le sigas enterrando el cuchillo. Para que la gente que te aplaude a ti como foca, le dé la espalda a esos muchachos. Déjate de eso. Ese proyecto no se va a parar. Que sigan en Bóbatas donde Dios quiera. Y que sigan creciendo los muchachos. Entonces nosotros, ahora que tenemos la batuta, nos vamos a poner en contra de los tigres. Cuando no son de nosotros. Te está hablando uno que yo le escribo a fulano y prefiere darle una entrevista a Perencejo. Que a mí no me importa, loco. Yo le apoyo a todos. Porque son parte de nosotros. Y es parte de su crecimiento. Me voy a poner en contra de que porque fulano no es mío. Mentira. Hay que apoyarlos a todos porque son dominicanos, hermano. Eso es absurdo y abusivo de tu parte. Y usted le vio decirme eso en mi cara a mí. Hace un programa y decírmelo en mi cara a mí. Para yo responder a usted. Y te amo. Tú lo sabes. Tú eres mi familia. Pero no te apoyo en eso. Eso no está. Eso no está. Entra en el alfa ahora. Que esto me puede costar mi amistad con él. Claro. Lo que te va a costar tu amistad con él fue que él me mandó la canción a mí, no a ti. Porque él te conoce. Tú no puedes molestarte porque él haya hecho lo que le dé su gana con una canción de él. Y ojalá y se pegue y dure seis meses pegado. Y Roche le tiene para atrás y le tiene todo el mundo. Bien por el alfa. Levantó, coño, el ánimo que había en la música urbana que estaba como tambaleando. Y todo el mundo tiene para atrás. No se llevan desde a los foques. Y te amo. Con mucho amor. Esta noche, hoy sábado, nos vemos en República, en Manhattan. Manhattan, nos vemos en República esta noche. Mañana vamos al patio en New Jersey. Y luego a segunda hora vamos a Marbella. Toda mi gente de New Jersey nos vemos en Marbella. Marbella, primera hora en el patio, sábado, salsero, salsa, rumbera, nada más. Pero luego en Marbella hay un party dado al pecado. Dado al pecado el domingo. Así que nos vemos hoy en República, Manhattan, domingo, New Jersey. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar en mi canal. Gracias por ver el video.